MOTO SERVICIOS MORALES Bueno hola que tal amigos Bienvenidos a un video mas de su canal MOTO SERVICIOS MORALES Un dia de hoy amigos tenemos un nuevo video para todos ustedes que quieren aprender acerca de un carburador o ustedes que hacen preguntas acerca de lo que es un carburador Bueno hoy tenemos lo que son detalles de un carburador Vamos a enseñar los detalles de un carburador amigos y cual es su función Vamos a comenzar a lo que es desarmando la parte de aca arriba Bueno amigos aca tenemos lo que es un resorte que es el que empuja hacia abajo su diafragma amigos aca tenemos lo que es un resorte este evita que suba el diafragma amigos y una corriente de aire que pasa por aca amigos hace que su aguja suba cuando usted hace este movimiento o acelera la moto amigos y su diafragma sube de esta manera osea que hace esta función amigos y mas adelante les vamos a enseñar como trabaja esta aguja con su chitler de alta vamos a comenzar desarmando la otra parte donde se encuentra la cuba de gasolina amigos para los que no saben como sacar tornillos bien apretados amigos este es el chivo o un troquito que les vamos a enseñar Lessons b vamos a enseñar tu tu llamo las cuando las es las 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 bueno amigos acá tenemos lo que es la cuba o depósito de gasolina ahora vamos a sacar lo que es el flote bueno amigos vamos a enseñarles acá tenemos lo que es la cuba y su gasolina más o menos queda abajo como por ese nivel amigos a ese nivel queda más o menos su gasolina cuando el flote llega a su nivel amigos si ese flote llegar a trabarse o llegar a estar malo su gasolina subiría hasta arriba por lo tanto tiene esa tubería amigos que es la que si su nivel sube saldría por lo que es este agujero de acá abajo de la parte de acá que aquí a veces lleva una manguerita amigos y se rebalsaría su carburador entonces tendríamos que desarmarlo y ver lo que es el flote amigos y bueno ya les he explicado lo que es la cuba ahora vamos a sacar el flote amigos ese es el flote es el que se encarga de abrir y cerrar para mantener su nivel de gasolina amigos y esto que vemos acá abajo es el punzo a esta punta es una punta de gaucho de goma amigos es el punzo a el que se encarga de sellar para que no siga entrando más gasolina amigos y no se rebalse su carburador y esta es la parte donde entra el punzo a amigos les voy a enseñar lo voy a sacar de acá este es el punzo a que entra acá que es el que sella amigos para que ya no entre más gasolina a la cuba ahora les vamos a enseñar amigos lo que es el chicleers de baja ahorita lo vamos a sacar amigos ah 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 bueno amigos este es el chicleers de baja es el que se encarga de mantener su motor en ralenti si ven por eso es muy importante que los agujeros de los conductos estén destapados para que su motor se mantenga siempre encendido amigos bueno amigos acá tenemos lo que es su chicleers de alta bueno amigos este la función que hace este chicleers es que en el momento que tú jalas el cable acelerador o aceleras por acá empiezan a soltar una gasolina amigos que es la que deja pasar hacia lo que es este tubo amigos pueden observar cuando tú caras la mariposa lo que hace es les voy a explicar acá lo que hace es entrar una corriente de aire que es la que pulveriza la gasolina amigos para que entre hacia su motor hacia la cámara de combustión y les vamos a mostrar cómo trabaja esto amigos esto está así puesto en su moto y acá está la cuba entonces por lo tanto cuando ustedes jalan el cable acelerador lo que hace es jalar gasolina de acá amigos y esta su aguja sube y es una aguja cónica que es la que entre más vaya subiendo vas dejando salir más gasolina y cada vez más gasolina hasta que llega a un nivel que ya no pasa de ahí amigos y al jalar su cable acelerador sube la aguja suelta gasolina y lo que hace es pasar por acá amigos y como lo explicaba por este tubo que entra hacia su motor esta es la función que hace la aguja de alta cuando la aguja de alta trabaja amigos deja de existir lo que es la de baja que es esta ya no tienen nada que ver amigos cuando está acelerando y otra que tenemos amigos es la que saca la vamos a sacar para que ustedes observen como es y y y y y bueno amigos acá está lo que es la aguja para es la aguja o el chicler de aire amigos es la que se encarga de regular el aire y y y con esto amigos no quiere decir que si ustedes abren más o cierran su moto vaya a correr más amigos no su moto siempre va a andar con las mismas revoluciones con el mismo acelerador amigos siempre va a correr lo mismo aunque ustedes abran más o cierren más sus chicleres así es de que existen muchos mitos amigos que dicen que si ustedes le dan más aire su moto va a correr más va a acelerar más y no es así lo que pasa es de que esto solo se encarga para lo que es regular su ralenti amigos por medio de la baja o sea esto lo que va a hacer es que va a acelerar su moto más o va a bajar de aceleración su moto amigos o va a aumentar las revoluciones o va a disminuir las revoluciones para que su motor quede estable y su moto quede encendida amigos y eso se encarga de esta aguja de aire y bueno pues amigos les mostramos como es el carburador y tenemos lo que es el térmico amigos tenemos lo que es también el TPS más conocido como TPS amigos y cuando ustedes tienen una falla de su carburador muchas veces pensamos que el carburador está sucio y que hacemos lo limpiamos lo sopleteamos bien lo lavamos bien y queda con la misma falla amigos entonces cuando queda tiene la misma falla ustedes han limpiado su carburador bien y todo lo han sopleteado y sigue teniendo esa falla que cuando ustedes aceleran como que pega tirones o como que desmaya su moto amigos pues tiene que ser lo que es el TPS amigos tienen que regularlo ese lleva una cierta medida que para la pulsar 135 es una 0 lleva la medida 0.0.67 amigos que es la medida exacta para el carburador de la pulsar 135 entonces todos los TPS llevan siempre una medida amigos así es de que por acá les entra la gasolina amigos y sale por acá que es donde trabaja lo que les había dicho que es el punzoa que el punzoa sella y destapa por medio del flote y eso hace que ya no entre más gasolina de su tanque hacia su cuba amigos esa es la función de un carburador amigos y si ven hay muchos carburadores diferentes pero todos tienen la misma función la mayoría hacen la misma función amigos así es de que si te ha gustado el video amigos bueno esto ha sido todo por hoy si necesitas una asesoría o consultar más acerca de lo que son los carburadores alguna duda no olvides dejarlo en los comentarios si te gustó el video pues déjame un like comparte con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de motoservicios morales amigos ya que nosotros siempre estamos atentos para lo que son tus comentarios tus dudas tus consultas no olvides siempre activar la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo así es de que suscríbete a nuestro canal si necesitas un servicio para tu moto estamos ubicados en lo que es Escuintla Guatemala puedes contactarte también al número 4248-5467 y llegaremos siempre hasta tu domicilio amigos puedes dejarlo siempre o también escribirnos por Whatsapp también al número amigos y esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!